Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibao, el más completo informativo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Con las a puente de Cangrejo sobre el río Camub, entrada Sosúa, provincia de Puerto Plata, autoridades y defensa civil evalúan la magnitud de los daños. Tránsito vehicular desde el aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata hacia los municipios Sosúa y Cabarete es nulo por el colapso de puente. Desconocidos penetran a la empresa de televisión por cable en Dajabón, cargando con dinero en efectivo. Se fugan 11 menores de Conani en Jarabacoa, 8 retornan al centro. Comunitarios del municipio de Tenare entregan documento. Alcalde Emanuel Escaño solicitan el traslado del vertedero. Denuncia la existencia de un presunto punto de drogas en el centro de corrupción y rehabilitación de la isleta. En estado deplorable se encuentra la carretera de la comunidad Canete, zona alta del municipio de Tenare, provincia de Hermanas, Mirabal. Hola a mis amigos, soy de Mayim, Pepita Lagrande, soy la gran soberana de la República Dominicana. atención toda mi gente de la penda de Cayetano de Mosel hay un refrán que dice cada tres es una vencida definitivamente ya el lunes dos, si Dios nos lo permite estaremos ahí en el club egipto Antoni así que ya lo saben, todas las mujeres preparadas, porque la vieja fefa va para allá con su cintura lista y para ustedes así que mujeres atarían a que la veo, así que ya lo saben lunes dos 6 de la tarde estoy ahí tocando merengue por mayores detalles en el club egipto de mi amigo Antoni allá en la penda de Cayetano de Mosel ya lo saben porque esto es una cosa gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo resumen cibao, yo soy Rafael Martínez, aquí están más informaciones con sus detalles en la presente emisión tenemos todo lo concerniente al diplome del puente que comunica con el municipio turístico de Sosúa y otras comunidades aledañas en ese mismo sentido el puente sobre el río Camú en el sector cangrejo que une a la ciudad de Puerto Plata con los municipios de Montellano Sosúa Cabarete entre otros sufrió daños parcial fruto a las lluvias que están cayendo en todo el litoral norte mientras que las autoridades del ministerio de obras públicas se encuentran habilitando un tramo alterno para facilitar el tránsito vehicular que se traslada desde el aeropuerto internacional Gregorio Luperón como los hoteles de la zona turística Bueno, por lo pronto vamos a habilitar este corredor para que los turistas que están de aquel lado puedan llegar hacia el aeropuerto y no perder su vuelo ya que es el último vuelo que está programado para esta semana Igualmente para cruzar esos turistas va a cruzar por la viga de hielo que están aquí que nos pasen en la casa de los vehículos estamos buscando la solución Gracias Así es la situación hoy en horas de la mañana después de lo acontecido en horas de la noche el día de ayer vemos que las personas que o sea los viajeros se está haciendo como se hizo la vez en el puente de Inver que un transporte lo traía a un lado y otro lo recogía en otra parte pero lo importante de todo esto es que se está buscando una mejor salida a la situación que hoy se está dando con relación a lo que es la reparación de este puente que hemos visto que las autoridades tienen el mejor interés de buscar una solución rápida una salida rápida a todo esto El ingeniero Luis Bastardo Vice Ministro de Obras Públicas visitó la provincia de Puerto Plata para supervisar los daños causados por un colapso que sufrió el puente del sector cangrejo esto es en la entrada de Sosuba Lo que hemos estado evaluando de primera hora a la mañana las acciones que vamos a tomar son acciones inmediatas para habilitar para agilizar el tránsito no son las acciones que te recomienda la ingeniería que es hacer las colocaciones de la tubería ya nosotros solicitamos unos 30 tubos de diámetro 42 pulgadas pero mientras ellos llegan estamos haciendo una especie de un piedra un piedra plen para hacer la ampliación del badén una vez que el badén esté ampliado y aquí también en el bajadero también ayudemos a acondicionar el otro carril entonces el tránsito va a fluir no va a fluir como si estuviéramos en una autopista este tipo de cosas pero si va a haber más agilidad con relación al tránsito personas que tienen que hacer diligencias habituales en los municipios Sosuba y Cabarete tuvieron que transitar a pie por el colapsado puente de Cangrejo el personal hizo levantamiento está trabajando en ello tenemos un ingeniero en estos momentos en esta área y estamos manejando todo el acceso como una vía secundaria siguiendo con más informaciones en la presente emisión de su informativo resumen Sibao representantes de distintas organizaciones sociales y populares del municipio de Tenares provincia de Manas Mirabal entregaron un documento al alcalde Emanuel Escaño solicitando el cierre definitivo del vertedero los comunitarios se reunieron con el alcalde municipal Emanuel Escaño y el consejo de regidores leyendo un documento expresando la problemática social que representa el vertedero a cielo abierto y de salud que vivimos los moradores de los sectores próximos al vertedero ubicado en rancho típico eso no solo está contra la ley sino que pone en peligro la salud de nuestros moradores contaminando todo nuestro ambiente con su mal olor de su lado el alcalde Emanuel Escaño informó que se trabaja en coordinación con el gobierno central para la eliminación de este vertedero de desechos sólidos nosotros comprendemos la situación es bueno decirle que eso escapa un poco a lo que es el ayuntamiento porque solamente hay un vertedero regional y esa acumulación de desechos sólidos o basura se debe a que hay momento que el acceso al vertedero no está en buen estado y además aunque se le ha hecho algunas reparaciones pero los equipos se dañan tanto el bulldog del vertedero eso nos retrasa a veces dos o tres días y se acumula la basura pero quiero decirle que nosotros hemos hecho varias diligencias y no han escuchado la presidencia no ha escuchado y una de las cosas que ha hecho ya iniciaron hace un tiempo hace dos o tres meses lo que es una planta de clasificación y de valorización y estuvo el presidente dando esa solución entonces ya no vamos a tener ya de aquí a noviembre o diciembre no vamos a tener que entrar al vertedero de San Francisco de Macorí que es recalco es la única vía que nosotros tenemos o el único lugar donde depositarlo entonces si estarían inaugurando eso en diciembre a noviembre a diciembre ya nosotros tendríamos el 50% de problemas resueltos lo otro es que ustedes pueden ver que vamos adquiriendo motovolteo ya nosotros no ganamos un camión ya viene otro posiblemente otro y nos quedaría esta problemática atención ingenieros y compañías urbanizadoras Asfalto Colón con más de 25 años de experiencia ofrece sus servicios de asfaltado tanto al sector público como privado especialista en asfalto de calles aceras contenes parques encarches impermeabilizante de techo entre otros servicios estamos en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro 2 y medio en Navarrete Santiago comuníquese con Tito Colón a los teléfonos 829-798-3850 y 829-529-6367 ya no son cosas del pasado ahora contamos con Asfalto Tito Colón Yo cuido mi ganado mi gallina a mis cerdos los crío de corazón por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor alimentos COPSIBAO Desde el año 1963 COPSIBAO División Agropecuaria dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales agroquímicos y fertilizantes producimos el mejor alimento para tus animales Alimentos COPSIBAO para mi pollito Alimentos COPSIBAO todo, todo mi ganado Alimentos COPSIBAO alimentos para animales en general COPSIBAO Somos grandes gracias a ti Por más de 20 años hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción Horizonte Agrícola orientando y educando al productor dominicano Más de 5 mil moradores de la comunidad de Quebrada Onda se están beneficiando de la construcción de gaviones de protección del hoyo de Blas el puente Cajón y el encache del hoyo de Pusa Estas obras fueron construidas con el presupuesto participativo aprobadas por el Consejo de Regidores y ejecutada por el alcalde Miguel Guarocuya Cabral Así trabajamos día por día en el Ayuntamiento de Moca y eso es Pasión por un Pueblo y la temperatura está que quema y la enrama típica del camellón tiene un verano ripia sábado 4 de junio llega, llega la gran soberana Fefita la Grande supiste la insustituible Fefita la Grande un tipiqueo que arranca desde las 8 de la noche repáguense cojollo que hay calor sábado 4 de junio solo te digo te menea o te apea Fefita la Grande o te apea sábado 4 de junio ven a ver como se remenea esta vieja Fefita la Grande en la enrama típica del camellón información al 809 268 59 36 Siguiendo en Tenares el dirigente comunitario Winton Durán solicitó a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas la continuación de los trabajos de construcción de la carretera que comunica a la comunidad Canete esto es en la zona alta del municipio de Tenares realmente esas imágenes que usted vio son fehacientes y recientes nosotros y usted tiene conocimiento de ellos de que tenemos más de 10 años luchando por esa carretera de Canete que déjame decirte no solamente la carretera de Canete en esta provincia está en mal estado nosotros y en este momento voy a hablar en nombre de la coordinadora social popular y profesional hermanas Miraval hemos hecho un levantamiento tanto del municipio de Villatapia Salcedo y Tenares y tenemos en lista más de 37 obras solamente de carretera y que se le entregó el 15 de mayo al presidente cuando vino a Salcedo en un documento donde estaba contenido no solamente el sistema cloacal de Tenares que era prioridad 1-1 para nosotros en ese momento y que todavía lo sigue siendo las carreteras o los caminos vecinales de la zona alta todos lo que necesitan y ameritan acondicionamiento la pregunta en si la carretera de Canete está totalmente deplorable intransitable y nosotros pedimos a obras públicas que siempre hace un tiempo que están en en las nubes porque no han venido a hacer un estudio serio tienen un impas en el sentido o un tranque diciendo que no hay mina para trabajar ahora yo pregunto si no si el gobierno como gobierno no actúa dando la orden de abrir una mina donde menos impacto tenga al medio para resolver los problemas de los caminos cuando entonces se van a arreglar los caminos es un tranque es una estrategia dilatoria que están usando desde el gobierno para no trabajar en los caminos porque entonces si están todas las minas cerradas si no hay material entonces que inviertan dinero como lo invierten en campaña y lo invierten en otras cosas trayendo material por ejemplo desde Oto de Cotuí o de otra zona de Bonao que hay minas entonces no podemos entender querer de que en toda la carretera haya una mina para que el dinero sea más fácil y todo sea más cómodo hay momentos donde hay que llegar más lejos y otros más cerca entonces el gobierno tiene que imagínate nosotros tenemos una comunidad que hemos hecho levantamiento de una comunidad que produce más de 26 mil quintales de cacao solamente de eso sin tomar en cuenta o sin contar las demás la ganadería los rubros todo y está totalmente deplorable esa carretera y son aproximadamente o no aproximadamente son 8.5 kilómetros pero déjame decirte que ahí se hizo una inversión antes de la pandemia de unos 100 millones de pesos ahora conocemos la opinión del senador por la provincia de Santiago Rodríguez con relación a la huelga que recientemente finalizó en las distintas provincias del Cibao se trata del senador Antonio Marte adelante ¿qué pasó con la protesta? realmente aunque yo no fuera parte de la protesta ni fui convocante ni tampoco era de convocante de la protesta pero sí es posible que cuando hay una protesta el caso de Conatra que es responsable de donde está seco a donde termina en agua y en el caso del Cibao que Conatra es la institución más poderosa en República Dominicana en sentido de transporte nosotros estamos por hacerle un llamado a nuestro personal a que estuviera a las cinco de la mañana en cada terminal sin hablar con gobiernos sin hablar con autoridades no hablamos ni con un senador siquiera incluso mandamos emisarios a hacer ruedas de prensa muchísimas porque había muchas confusiones y gracias a Dios se pudo desarmar como decimos ese llamado a huelga que era muy peligroso y fue tan peligroso que cuando muchos políticos algunos políticos amigos míos vieron que la huelga se cayó utilizaron mecanismo y se fueron donde tenían control de alguna gente a repartir recursos eso fue en Santiago y si hablamos del caso de Cienfuegos y hablamos de una ruta de un de una persona que incluso perdió una elección y perdió en los tribunales y que los tribunales fallaron a favor de otros pero se quedó porque pertenece al partido de la liberación dominicana y la justicia no le hace caso no le hace caso porque no le pueden tocar y ahí se quedó ahí está a la mala que se salió en Cienfuegos que sale la ruta que usted sabe presidente hace todo lo desorden posible pero solamente esa ruta estoy hablando de una ruta que tiene aproximadamente unos 300 y pico de carros pero si no ocasionó problema hubo que salía alguna de la persona de nosotros el caso de Elisee la ruta de moca que tenemos en moca también unos buenos muchachos ahí se atravesaron y hicieron algo pero nosotros pasamos porque la orden era pasar sin hacerle daño pero si con esto quiero decir no me alegro del fracaso del llamado a la protesta pero esto le sirve de reflexión a otro la huelga aquí tienen un sentido común y la huelga son huelgas siempre cuando hay transporte se mete en huelga si hay transporte o no hay huelga aquí no hay huelga y lo sabe todo el mundo todo el que se mete porque le da la gana en Bonao querían hacer una embocada y yo dije la guagua para la calle que hubo ahí Torito nada verdad nada absolutamente entonces yo quiero decirle a los convocantes de la huelga que para la próxima siempre hagan las cosas mejor planificadas ellos no hablaron con nosotros tampoco porque no somos importantes parece pero nos vimos en esa obligación porque ese dinero es nuestro lo pedimos nosotros y quiero decirle tanto al presidente de la república que en ningún momento me comuniqué con él yo no rompo huelga para que se sepa y Adeline en excepción que yo establecí un compromiso en la piña de Villalos de Villalos esa carretera señor presidente del senado le preste más atención el dirigente comunitario Juan Comprés coordinador del grupo popular Los Peregrinos entrevistó a una madre de un recluso o interno de su libertad en la en el centro de rehabilitación y corrupción de la isleta asegurando que en ese recinto opera un punto de drogas debe investigar esto y el que está ministrando ese centro de rehabilitación tiene que darle una respuesta porque van varias madres que vienen acá hacia mí a decirme lo mismo entonces yo creo que como es posible que en un centro donde hay casi 500 o 600 internos haga supuestamente un punto de droga vamos a escuchar lo que dice la madre de uno de lo que está con fuerza doña bueno mi hijo yo le todo el dinero que yo le mando para consumir con droga allá entonces tenis ropa zapatos todo él se lo enseñan allá y él me ponía a mí rápido y yo decía que qué era porque los pocos que yo le llevaba allá le daba para la semana y en la semana tenía yo que ponerle mil, mil, doscientos sin poder para yo llevárselo allá entonces yo no le preguntaba a él y él no me contestaba lógico él no me lo iba a decir pero lo supe con otro interno y allá que me llamó a mí allá que tienen un punto de droga allá que todos lo empeñan allá en un punto de droga fuerte y eso hay que denunciarlo como madre agentes de la dirección central de investigaciones criminales apresaron a un hombre que asesinó a otro cuando intentaba salir del país en el aeropuerto internacional las américas agentes de la dirección nacional de investigaciones criminales de la policía nacional trasladaron al comando regional del nordeste a un hombre acusado de matar a un joven a tiros en un bar en el municipio de arenoso provincia duarte se trata de Juan Alejo alias el king de 47 años de edad a quien responsabiliza de cegarle la vida al joven stefan berroa de 34 años por presuntas rencillas personales el king fue apresado en el aeropuerto internacional de las américas cuando presuntamente intentaba salir del país en las próximas horas Juan Alejo será puesto a la disposición del ministerio público para ser sometido a la acción de la justicia ahora conectamos con nuestro corresponsal en la zona de Dajabón Carlos bueno adelante Carlos muchas gracias efectivamente tal y como usted acaban de adelantar personas hasta el momento desconocidas penetraron a las oficinas de Dajabón cable misión cargando con dinero en efectivo las autoridades investigan este flot escuchemos lo que dicen los representantes de esta empresa de cable en esta ciudad de Dajabón si vinieron dos adolescentes según las informaciones que tenemos según las cámaras y abrieron la puerta y se llevaron poco poco una cantidad insignificante de dinero pero eso significa que son muchachos adolescentes y nada aquí todo sigue igual seguimos trabajando las muchachas están dando el servicio a nuestros clientes y todo va para adelante no hay ningún problema bueno tengo un estimado que nada más se llevaron de dos cajas chicas que tenemos aquí para desenvolvernos por la mañana en el menudo llevaron un estimado de 14 mil y pico pesos fue donde rompieron algo alguna puerta o algo no forzaron una puerta y las dos cajas chicas las dos gavetas están captando en cámara entonces y la policía ya ya vinieron si ya están trabajando en cámara Luis Cruz hace reporte Carlos Bueno los padres de una niña estudiante de 14 años denunciaron que fue agredida por una profesora del liceo domingo faustino sarmiento del municipio de moca que vayan que pongan caja en el asunto porque como ella le hizo a eso a la hija mía también se lo puede hacer a otro muchacho y quizá más malo porque tiene un temperamento la profesora terrible yo estaba hablando con ella y le dije que para ella ser educadora de niños no podía hacer una cosa así así están las informaciones en el norte de la república dominicana los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal será hasta la próxima emisión si dios lo permite